bienvenidos chicos chicas chicas chicos de youtube con un nuevo vídeo de de las sofás parte 1 continuamos vamos a proseguir y acabar ya con el jubi a platinar vale seguimos desde donde lo dejamos y ahora a ver si me acuerdo de controles porque es que es literal acabas un juego acabas un juego y o sea no tocas un juego desde un poco de tiempo y estás horrible vale lo que nos queda hay que subir al piso 6 y encontrar la grabadora el artefacto así que iremos a eso lo primero por ahí viene un señor estoy dejando aquí un regaero cadáveres y se me están viniendo a todo el mundo para acá una baja una baja abríos que ha pasado oro llevo 3 ya fusil de asalto no arma no sé yo que haya tontas tenemos hasta un fusil de asalto y todo chaval vamos a intentar subir como digo joder otro que viene pero cuánta gente cuánta gente hay aquí están viniendo todos eh me vienen todos ya tengo 1, 2, 3 vamos a sumar al cuarto una baja, una baja otro muerto lo menos puedo creer venga aquí amigo otro yo no sé cuántos voy a hacer pero bueno tengo que subir hasta el piso 6 otra cosa es en qué condiciones y cuándo porque vamos viendo el panorama que me he limpiado a todo el mundo aquí a ver es que yo creo que han venido todos para acá vale vamos a seguir por aquí a ver ya por allí viene 1 vale por allí viene 1 por allí viene otro vamos a intentar hacerlo lo mejor posible ¿no se va a mover ese de ahí? ah sí piensa yo no se mueve tampoco es que se mueva mucho hostiados pavos no puedo salirles así como así es que se está mirando para acá hay mucha gente hay muchísima gente tío no sé por dónde tira eh pastis vale no puedo subirme la vida ¿verdad? subirme la vida a ser una cosa imposible yo creo que me debería dar modo escucha subirme la vida a ser ya imposible ese último capítulo tío esto es lo que hay que hacer ahí hay ver por dónde está la gente vale yo creo que es lo más interesante esto que acabamos de hacer la cosa es que es que hay mucha hay mucha people tío si no la liamos tenemos que pasar por el pasillo no sé cómo lo vamos a hacer hay demasiada gente tío pero corre coño vale vale es que había mucha gente era muy difícil que no nos dieran bueno ahora que nos han visto vamos a ver si nos perdemos un poquito de vista he cogido uno pero claro hostia la madre que me parió cuánta gente ¿no? no me gusta ¿alguien lo ve? no está por aquí mierda es que no quería que se acercara por aquí se ha acercado al bote se ha acercado al bote como un campeón vaya vienen dos venga juntados ¿lo veis? tampoco por aquí vale parece que se va muy lejos allí no no para de mirar para acá se tienen que ir para aquí tío sigue aquí seguí buscando voy a correr corre, 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 corre ok ok voy a correr vale Nada, es esta y... A ver si puedo tirar esto para allá. Vamos a ver otra vez. No sé ni lo que estoy haciendo. Me estoy pegando una limpiada, que no lo veas. A ver... Lo malo es eso, tío, que hay mucha peña. Hay mucha, mucha peña. A ver si subo al... Es que hay que subir al segundo piso. Hasta el piso 6. A ver, por aquí hay algo. Es que por ahí hay dos, tío. Es que no paran de venir gente. Hay cuatro personas. Es increíble, mira, mira, mira. Toda la gente que hay, tío. Toda la gente que hay. Cómo me muevo para allá. Cómo paso sin que me vean. Es únicamente imposible. Hay muchísima peña, bro. No, no. Esto está plagado. Oh, Dios. Mira atrás. No sé si ya ni yo qué estoy haciendo. A ver, de este tengo ya 90. Esto yo creo que era más. Venga, ahora viene otro. Ah, no. Se lo ha pensado. Voy a ir a por este. Qué va, si es que hay otro al lado. Aquí no hay nada, joder. Déjate de mí, joder. Es muy complicado. Es que no puedo hacer nada. En plan, hacer los sigilos... Cuesta una barbaridad. Fíjate cuánta gente hay aquí. Mierda. Venga, entra. Entra, si lo estás deseando. Lo malo que el otro lo va a ver, ¿no? Usted se va a meter... Vale, dos a ellos. Vamos. Se va. Cojones, no entiendo la IA... Lo que está haciendo, pero... Vale, podemos... Otro puto cadáver. Sigue buscándolo. Vale, ese... Me lo puedo limpiar. Aquí. Venga, avanza. Estás deseando. Hombre. A ver, no creo que vaya a entrar nadie. Y si entran, pues... No pueden venir infinitos. Te voy a hacer ver un momento en que se cansen. Ah, tengo las... Estas a tope. Tiene que haber un momento en el que... Esta gente pare, ¿no? De venir, ¿no? No sé. Uff. Hay aquí un huevo de peña. A estas alturas él ya estaría ya más que operada. Creo que lo habrían conseguido operar ya del todo. Pues me lo imagino me tirado porque... Iba a ir para allá, pero... Tengo que esperar a que este sea la vuelta. Si no, no puedo ir. Ahora. ¿Qué? Me iba a agarrar, pero... ¿Qué has visto? Nada de nada. ¿Por qué no puedo coger la...? Dios. ¡Ah, mierda! ¡Se ha cargado a otro! Venga, sigamos buscando. Ah, que él se tiene que dar la vuelta, ¿no? Esto no me gusta. Menos más que hay un muro que me está medio protegiendo. Bueno, a ver si me puedo ir. Ahora que hemos dejado un reguero de cadáveres. A ver si puedo ir al piso 6. Pero, madre del amor, me queréis dejar. Que no quiero seguir haciendo sangría. No hay nada. Solo quiero irme. Piso 6. Uy. No sé quién coño me ha intentado ver, pero... Vale, adiós. ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Alguien ha oído? ¡Joder mierda! ¡Está aquí! ¿Qué le pasa a la gente, tío? A seguir buscando. Ahora le han llamado a los demás. Por aquí no se ve nada. ¡Yo tampoco! Ahora he llamado a los demás. Ahora que estaba tranquilamente aquí. Supongo que me tengo que meter en la puerta, pero... Por aquí no hay nada. ¡Tampoco! Me va a ver este viniendo, ¿verdad? Por aquí no hay nada. Me va a ver este viniendo, ¿verdad? Vale. Vale. Me voy. Vale. 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 No, Dios. Paso de seguir buscando porque ¿para qué? Sí sé que tengo que subir una escalera al piso 6. Mira, este es el piso 4. Y vamos al piso 6. Vale. Piso 5 Y ahora piso 6 Vale, el piso 6 En la recepción Está la grabadora Así que A por ella Vale Vale, ahí tenemos otra grabadora Y ahora voy a dar la número 2 Son las 5 y media del 28 de abril Acabo de terminar Más bien de gritar A nuestro cirujano jefe Al parecer no hay forma De sacar al parásito Vale, ahora detrás del mostrador Supongo que es esto Última puerta ship Maestro cerrajero Perfecto Y en el escritorio Está el colgante de lucierna Último Así que Vamos a empezar a coger esto Última Chapa de lucierna Si No recuerdo mal Ahí está Buscar luz Perfecto Madre mía Cuántas cosas Estamos llenos de todo La virgen Vale, a ver Voy a hacer una por si Miramos algún chascador Es que tengo de todo Tío Vale, me queda Un par de artefactos Todavía A ver Vale, hay una puerta aquí al lado Y hay una carpa américa verde Aquí Y el artefacto está En algún lado de por aquí En algún banco Aquí está Vale, leemos Vale, pues ya solo nos quedará un artefacto Que es una vez que pase por otra ola de luciernas Cuando vayamos a Pediatría Y tenemos que ir a la habitación 608 Habitación 608 de Pedri De Pedri Joder Pediatría Pedrino De Pediatría Habitación 608 de Pediatría Ahí está ya El último coleccionable Último coleccionable De artefactos En el 608 de Pediatría Vale Vale Glen insistió en interrogarlos personalmente Vale Bueno, pues yo sigo lo mío ¿Por qué ya ni nada? Vale Vale Supongo Que tengo que pasar Sí o sí por allí Así que a ver Cómo hago esto yo A ver Eso no se mueve Eso no se mueve Y no se mueve Han caído al menos No, pero Pero Por aquí despejado Por allí Sí, lo mismo aquí No se mueve No se mueve No se mueve A ver Hijo de puta Hijo de puta Te iba a agarrar Me iba a agarrar Hostia Hostia Si me voy a agarrar Si me voy a agarrar Me iba a agarrar Te voy a agarrar No se mueve 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 Vámonos Vale 608 de pediatría Eso me dará tiempo 608 Yes Pues último artefacto Último artefacto Aquí Crónicas Vale Pues solo me queda El cómic de Jackson Que es Cuando estemos sin Jackson Obviamente Pero solo me Nos queda El cómic de Jackson Y ya está El resto ya está todo hecho A ver Lo incinero Para que se Se quede bien Se quede bien quemado Buenas Dios santo ¿Qué haces aquí? No permitiré que te la lleves Es nuestro futuro Piensa en las vidas Que salvaremos Mira que te quemo Que te churrusco Así Para que te encuentre La que te tiene que encontrar Calentito Para que te vea Churruscaíto Y bien calentito Mía, mía, mía Ahí ¿Eh? A ver ¿Alguien más Se quiere portar mal? ¿Te vas a portar bien? ¿Eh? ¿Te vas a portar bien? Bueno Si portáis bien Si no me dais Que hacer No Pasará nada Yo me voy Con mi niña Ala Como el otro no A mí solo me interesa Eri Vamos preciosa Te tengo Te tengo Nada Me tiro Mierda La está llevando a pediatría Subid aquí ya Mierda Me están persiguiendo Y no puedo hacer yo mucho La salida La salida La salida Se tengo Vamos No tienes a dónde ir No me pueden disparar Porque si no Porque si no Disparan a Eri También Ay No No Soltadla Soltadla Mía Dios Que muerte ¿Por qué no corro Tío? Vamos Es que no puedo correr Pero si era por ahí Es que no puedo correr Me está poniendo fino Porque no sé por dónde es Increíble Lo mío Vale Por detrás parece que no es Dios ¿Cómo cojones se corría en este juego? ¿Con el R1? Ah Se corre con el Con el R1 Vale Vale ¿Dónde está el botón de correr? Bueno Un poquito de Formas de morir Para que lo vayáis viendo Pero sí Es con el R1 Vamos Vamos que me la llevo Bueno Esta parte ya Es automática Así que Nos vemos ahora No puedes salvarla Incluso si la sacas de aquí Luego qué ¿Cuánto pasará Hasta que una manada La haga pedazos? Y eso si no la violan Y la matan antes Tú no eres quien Para decidirlo Es lo que querría ella Y lo sabes Mira Todavía puedes Hacer lo correcto No le dolerá 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 Hacer lo correcto Porque se lo que sólo V�뫌 earthquake ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada. La anestesia todavía ha defecto. ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Es más, han... han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. ¡Espera! Deja que me vaya. Por favor. Vendrías en mi busca. Es dura, ¿eh? Esta parte. Vendrías a por mí. ¡Pum! Ya vi. La virgen. Ese juego es bestia, ¿eh? Una madre parió. Es muy bestia. Nos toca andar. Es por aquí, no muy lejos. Nos toca de nuevo a Jackson. Vale. Ahora cuidado con... Vale, el último cómic. Espera. Ya está. Aquí está el cómic. Me llevo mi último cómic. Último cómic. Resiste y sobrevive. Bueno. Ya no nos queda más que acabar el juego. Y estar aplatinado, ¿no? Técnicamente. Creo que es lo único que queda, ¿no? Terminar el juego. Yes. Último trofeo de oro. Terminar el juego. Y platino 700. Luego seguiremos platinando más cosas, pero bueno. Al final, este ha sido 700. Me gusta, porque en verdad... Para 750 puedo dejar Final Fantasy IX perfectamente. Pues... Ya hemos llegado a Jackson. Ah, no sé, me apetecería la segunda parte de las sofás, pero... Vale. Vale, ahora yo como subo. Mira qué cara de felicidad. Ve, te tengo. Dame la mano. Y... Yop. Y con esto se acaba el juego. Vale, venga. Espera. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron. No estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Y... Ella dijo... Vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Eli. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. Me he llevado mal lo de sobrevivir. Y tú... Sea lo que sea. Siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora mismo, pero... Júramelo. Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. Vale. Madre mía, ¿cómo sabe Eli que le mentió? Madre mía, es que se le ve en la cara. Buenísimo, o sea... Estoy... Es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Es que... Encima es Antolalla poniendo la banda sonora. Buah. Pero es que cómo le mira, ¿eh? Y le dice... Lo juro. Lo juro que te estoy mintiendo en tu cara, pero... Pero genial. Sí, vamos a salir al menú principal porque es que ya... ¿Para qué quiero ver los créditos? Y no hay nada que... Nada que tenga que saltar. Partida completada, seguro que ha dado una nueva partida plus. Que está muy bien. En modo carrera y todo... Lo que tú quieras. A ver. Platino 700. Platino 700. No podemos pedir mucho más. Es... No es posible cargar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahora esto? Ahora. No. No carga. Bueno. Algo está regular. Pero bueno. En fin. ¿Qué decir? Es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Por toda la carga. Encima. La parte final es la leche. Como le miente en su cara. Que luego eso pasa factura en el 2, ¿no? Cuando descubre que... Que era mentira. No sé que... ¿Qué pasa? Que no carga ahora... El perfil, ¿no? Bueno. Tiene que ir regular por algo. ¿Por qué online estoy, no? Porque si no, no me dejaría ver la tienda. Nada. Sin más. Lo dejamos hasta aquí. Y... Seguiremos con... Con más cositas. Platino 700. Intentaremos seguir sacando cositas. Y el 750, supongo, espero y deseo que vaya a ser Final Fantasy IX. Si no sale ninguna cosa antes que lo cambie. Nada. Nos vemos en un próximo vídeo directo. Lo que sea que paséis muy bien. Continuamos con todos. Tenemos por antes. Nos vemos hasta prontito. Chao. Bye bye. Hasta luego. Chao. Adiós. Con otro Fer. Pertinones. Ya sabéis. Adelarcañas. Siempre disfrutar. Que es lo más importante. Seguiremos, como digo, con un montón de cosas. Por desgracia de la sofá se acaba aquí. Pero seguiremos con algo más. Chao.